¿Quieren escuchar esto? Los animales se alimentan, pero no generan gastronomía, ni planes dietéticos, ni pueden cambiar la alimentación, hacerse veganos o carnívoros. Les comentaba que un derecho es el resultado de un trabajo intelectual, decisorio y comunicacional. Las personas tenemos derecho no por ser seres sintientes, sino por ser seres dotados de esas capacidades, autores y destinatarios de las mismas. Establecer derechos implica dar, por supuesto, cierta igualdad.